Creador de los cielos y de la tierra Ese es el Dios que me rescató El que hizo la luna, el sol y las estrellas Ese es el Dios que me transformó Jesús, fue Jesús El que resucitó a Lázaro Y a la del fujo de sangre sano El que estuvo muerto y al tercer día se levantó Ese es mi Dios, ese es mi Dios Creador de los cielos y de la tierra Ese es el Dios que me rescató El que hizo la luna, el sol y las estrellas Ese es el Dios que me transformó Creador de los cielos y de la tierra Ese es el Dios que me rescató El que hizo la luna, el sol y las estrellas Ese es el Dios que me transformó Jesús, fue Jesús El que resucitó a Lázaro Y a la del flujo de sangre sano El que estuvo muerto y al tercer día se levantó Ese es mi Dios, ese es mi Dios Creador de los cielos y de la tierra Ese es el Dios que me rescató El que hizo la luna, el sol y las estrellas Ese es el Dios que me transformó Creador de los cielos y de la tierra Ese es el Dios que me rescató El que hizo la luna, el sol y las estrellas Ese es el Dios que me transformó Creador de los cielos y de la tierra Ese es el Dios que me rescató El que hizo la luna, el sol y las estrellas Ese es el Dios que me transformó Jesús, fue Jesús Jesús, fue Jesús Jesús Fue Jesús Fue Jesús Ayer vagaba por las tinieblas En el pecado y en la maldad Hasta que un día yo salvo fui Cuando mi Cristo vino a mí Nuestra voz le pedí al Señor Que me lavara el corazón Porque maldad había en él Y que me diera su perdón Cuando Cristo entró en mí Mi alma descansó Llevo la carga mía en él Y con su sangre me limpió Ahora sí salvo soy Ya no camino sin dirección Mi vida a tiempo rescató Del camino de la perdición Cuando Cristo entró Cuando Cristo entró en mí Mi alma descansó Llevo la carga mía en él Y con su sangre me limpió Llevo la carga mía en él Y con su sangre me limpió Ayer vagaba por las tinieblas En el pecado y en la maldad Hasta que un día yo salvo fui Cuando mi Cristo vino a mí Cuando mi Cristo vino a mí Cuando mi Cristo vino a mí Mostrado le pedí al Señor Que me lavara el corazón Porque maldad había en él Y que me diera su perdón Y que me diera su perdón Cuando Cristo entró en mí Mi alma descansó Llevo la carga mía en él Y con su sangre me limpió Ahora sí salvo soy Ya no camino sin dirección Mi vida a tiempo rescató Del camino de la perdición Cuando mi Dios Cuando Cristo entró Cuando Cristo entró en mí Mi alma descansó Llevo la carga mía en él Y con su sangre me limpió Llevo la carga mía en él Y con su sangre me limpió Y con su sangre me limpió Menos tu perdón Que me falte todo Menos tu amor Que me falte todo Menos tu espíritu Que me falte todo Menos oír tu voz Que me falte todo Menos tu Señor Que me falte todo Menos tu salvación Que me falte todo Menos tu Señor Que me falte todo Menos tu salvación Que me falte todo Menos tu perdón Que me falte todo Menos tu amor Que me falte todo Menos tu amor Menos tu espíritu Que me falte todo Menos oír tu voz Que me falte todo menos tu Señor Que me falte todo menos tu salvación Que me falte todo menos tu Señor Que me falte todo menos tu salvación Que me falte todo, menos tu perdón Que me falte todo, menos tu amor Que me falte todo, menos tu espíritu Que me falte todo, menos oír tu voz Que me falte todo, menos tu Señor Que me falte todo, menos tu salvación Que me falte todo, menos tu Señor Que me falte todo, menos tu salvación Que me falte todo, menos tu espíritu Que me falte todo, menos tu espíritu Que me falte todo, menos tu Señor 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 Mi vida estaba atestada De toda clase de males Eso impedía que yo De hacer cara al Señor Yo no sabía que Él me amaba Y lo que había hecho por mí Y el día que le conocí Me postré y reconocí Es Jesús, mi Salvador Es Jesús, mi Redentor Es Jesús, es que Dios Pida por mí en esta cruz Es Jesús, mi Salvador Es Jesús, mi Redentor Es Jesús, el que Dios Pida por mí en esta cruz Mi vida estaba atestada De toda clase de males Y eso impedía que Dios Eso impedía que yo Me acercara al Señor Yo sabía que Él me amaba Y lo que había hecho por mí Y el día que le conocí Me postré y reconocí Es Jesús, mi Salvador Es Jesús, mi Salvador Es Jesús, mi Redentor Es Jesús, el que dio su vida Por mí en esta cruz Es Jesús, mi Salvador Es Jesús, mi Redentor Es Jesús, el que dio su vida Por mí en esta cruz Por esa sangre que derramó Mi buen Jesús Es Jesús, mi salvador Es Jesús, mi redentor Es Jesús, el que Dios te pida por mí en esta cruz Es Jesús, mi salvador Es Jesús, mi redentor Es Jesús, el que Dios te pida por mí en esta cruz Es Jesús, mi salvador Es Jesús, mi redentor Es Jesús, el que Dios te pida por mí Me puede faltar Un techo para vivir Un auto del año Dinero para viajar Me puede faltar La ropa fina y de marca Placeres del mundo Que solo son vanidad Hoy lo que anhelo Solo esto de ti, Señor Que tu presencia Nunca sea parte de mí Que tu presencia Nunca se vaya de mí Que tu presencia Nunca sea parte de mí Que tu presencia Nunca se vaya de mí Me puede faltar Un techo para vivir Un auto del año Un auto del año Dinero para viajar Me puede faltar La ropa fina y de marca Placeres del mundo Placeres del mundo Que tu presencia Que tu presencia Nunca sea parte de mí Que tu presencia Nunca sea parte de mí Es tu presencia Que tu presencia La que me hace vivir La que me hace vivir La que me hace vivir Que tu presencia Que tu presencia Nunca sea parte de mí Que tu presencia Nunca se vaya de mí Que tu presencia Es tu presencia nunca se aparte de mí Es tu presencia la que me hace vivir 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 A cuenta con Jesús preparado estás Si con santidad le sirves al Señor seguro al cielo vas Y si de verdad anhelas su venida ya no pegues más Porque entonces tu podrás con seguridad decirle al Señor Ven, 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 ven Señor Jesús Ven, 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 iglesia lista está Ven, 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 ven Señor Jesús Ven, 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 iglesia lista está Si tu vida está a cuenta con Jesús preparado estás Si con santidad le sirves al Señor seguro al cielo vas Y si de verdad anhelas su venida ya no pegues más Porque entonces tu podrás con seguridad decirle al Señor Ven, 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 ven Señor Jesús Ven, 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 iglesia lista está Ven, 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 iglesia lista está Ven, 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 ven Y si de verdad anhelas su venida ya no pegues más Porque entonces tu podrás con seguridad decirle al Señor Ven, 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 ven Ven, ven, ven Señor Jesús Ven, 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 ven Iglesia lista está El amor es más que una sonrisa Más que un beso en la frente El amor es amar a los demás El amor es evitar la guerra Perdonar a aquel que te hizo mal El amor es, el amor es El amor es amar a los demás El amor es evitar la guerra Perdonar a aquel que te hizo mal El amor es, el amor es El amor es amar a los demás El amor es más que una sonrisa Más que un beso en la frente El amor es amar a los demás El amor es evitar la guerra Perdonar a aquel que te hizo mal El amor es, el amor es El amor es amar a los demás El amor es evitar la guerra Perdonar a aquel que te hizo mal El amor es, el amor es El amor es, el amor es amar a los demás Si tienes a Dios, tú podrás amar Y tu corazón más días vivirá Si tienes a Dios, tú podrás amar Y tu corazón más días vivirá El amor es, tú podrás amar a los demás Dios ha hablado a este lugar Y tú no sabes que lo cumplirá Prepárese naciones a ser conquistadas Pues fuente de vida Pues fuente de vida Para las naciones ya va Expansión 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 Extiendete a la izquierda También a la derecha Pues Dios te prometió Expansión Dios te ha hablado a este lugar Y tú lo sabes, te lo cumplirá Prepárense colonias, prepárense ciudades Pues fuente de vida para las naciones ya va Expansión, expansión Refuerza tus estacas, no seas escasa Pues Dios te prometió expansión Expansión, expansión Extiéndete a la izquierda, también a la derecha Pues Dios te prometió expansión Expansión, expansión Refuerza tus estacas, no seas escasa Pues Dios te prometió expansión Expansión, expansión Extiéndete a la izquierda, también a la derecha Pues Dios te prometió expansión Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú eres fiel, tú eres fiel Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú eres fiel, tú eres fiel A los que te temen Tú siempre los defiendes O a los que obedecen tu voz Tú eres fiel, tú eres fiel A los que te temen A los que te temen Tú siempre los defiendes A los que confían en ti Tú eres fiel, tú eres fiel Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú eres fiel, tú eres fiel Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor Tú eres fiel, tú eres fiel A los que te tienen, tú siempre los defiendes Con los que obedecen tu voz, tú eres fiel, tú eres fiel A los que te temen, tú siempre los defiendes Con los que confían en ti, tú eres fiel, tú eres fiel Tú nunca fallas Señor, tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor, tú eres fiel, tú eres fiel Tú nunca fallas Señor, tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor, tú eres fiel, tú eres fiel Tú nunca fallas Señor, tú nunca fallas Señor Tú nunca fallas Señor, tú eres fiel Yo sé que Jesucristo ya volverá Sus promesas se están cumpliendo en este mundo falaz Yo sé que Jesucristo ya volverá Sus promesas se están cumpliendo en este mundo falaz Él volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Yo sé que Jesucristo ya volverá Yo sé que Jesucristo ya volverá Yo sé que Jesucristo ya volverá Sus promesas se están cumpliendo en este mundo falaz Él volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará Si quieres ir al cielo con él Si quieres ir al cielo con él Entrégale tu corazón Arrepéntete y pidele perdón Ya no es tiempo de pensarlo más Él volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Él volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Él volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Sí volverá y nos llevará para morar en su reino celestial Por mantenerme firme en tu camino Señor Jesús yo te doy gracias Por mi familia que sigue aquí conmigo Señor Jesús yo te doy gracias Por mis hermanos en Cristo que yo amo Señor Jesús yo te doy gracias Porque estuviste conmigo todo el año Señor Jesús yo te doy gracias Gracias Señor Jesús Gracias por tanto amor Gracias Señor Jesús Por vivir aquí en mi corazón Por mantenerme firme en tu camino Señor Jesús yo te doy gracias Por mi familia que sigue aquí conmigo Señor Jesús yo te doy gracias Por mis hermanos en Cristo que yo amo Señor Jesús yo te doy gracias Porque estuviste conmigo todo el año Señor Jesús yo te doy gracias Gracias Señor Jesús Gracias por tanto amor Gracias Señor Jesús Por vivir aquí en mi corazón Gracias Señor Jesús Gracias por tanto amor Gracias Señor Jesús Por vivir aquí en mi corazón 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 Gracias Señor Jesús